¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Voy a leer en Urduo. Por favor mide mi padre de Меняña, Pauiz. Sir, Pauiz. Pero Ii Pauiz himself to la de Jai Banu. Así que nunca puede ser. Pero sí, señor señor. Sinhala, también hay una conexión con Jai Banuja. Yo he visto cosas en sus casas en este país. Si, Pauiz... No Mr Sinhala ni Jai Banuja. no, 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 no sir, no sir, señor Sinal estaba aquí, si una buena ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿De acuerdo con el padre de la Mustaquín? ¡Sarji, en Jaipur! ¿Y aquí hay alguna cosa que no se sabe con el problema? ¡Lau! ¡Lacabas! ¡Sí! ¡Llea! ¡De acuerdo! ¡Vamos! 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 Puedes tener cuidado. No tienes que verlo en este país. No, no, no te ayudarán. Te darás es lo, estás en el lado y al lado. Sí. Veo. No, 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 no. Go ahead. Yes, go ahead. This way. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me hagan un traído de mi dono. No, nunca me tengo el origen de Jaipur. Me dije que todavía no era el terrace con el terris. ij la cuando ayer, se ve daste a un asesinalo, se ve de a suelos ahí a nadie, yo no lo he ido, la terris y estaba la puerta. y si te llega un largo, entonces, si llegas dedulación, tu come una luz para la luz de la lobby. ¿Por qué lo dejaste de la luz de la luz? Sí, yo llegué a las lucias. ¿De las lucias? ¿A quién? ¿A 15 de la edad de las ruedas? ¿Qué tipo de descanso a las ruedas? ¿Sorfo? ¿Sorfo, lo que es lo que es? Si, este caso se le hace a la verdad. Señor, yo... ¿Y solo fue de 1º. Porque en este cuarto o 6º se está trabajando en las ruedas. Muchos años creamos. Si quieres ir de allí, te recibes las ruedas. ¿por qué se dijo esto en el momento, no, 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 solo. ¿Por qué se quedó en el cuarto de suelo? ¿Por qué se quedó en el cuarto de suelo? Sí, decirte que se me dijo, ¿verdad? No, señor. No, 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 no. Me quedé en el cuarto de suelo de suelo. Solo que me quedé en el cuarto de suelo de suelo. ¿Puero? Sí. La historia de los amigos ¿Vamos a ver conmigo? Sí. Y Mr. Sinhal, los que vivimos en el cuarto de la sala, nos han visto a todos los chiquitos, y nos dijo que nos van a complicar. Y llegando a Josh, nos derrotó a Mr. Sinhal. Pero no le dices, por eso, nos dejó a casa. Era la culpa. No, 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 no. No, no, no. Sinhala nos ha visto. Mr. Narek, yo me llamo. Estabas de ver con el suñendo. Sinhala de la producción de Mr. Sinhala. ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te preguntaste? ¿Puedo preguntarte algo? Señor, mi madre es mi bebe. ¿Qué es lo que me parece? Soninda, ¿qué es lo que dice el señor Fuey? ¿Eso fue con vosotros? Sí, ¿qué? Say, Soninda, ¿qué es lo que dice el señor Fuey? ¿Eso fue con vosotros? ¿Eso fue con vosotros? Sí, el señor Fuey está diciendo. No, 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 no. ¿Soninda? Sí, señor Fuey está diciendo. Sí, señor Fuey está diciendo. ¿Como está haciendo esto? ¿Cómo se ha ido a la la la? ¿Dónde está? ¿Como fue con vosotros? ¿Dónde está? ¿Como fue con vosotros? Sí, señor Fuey está en casa. En las 4 horas. Yo me llevo a la noche, a la noche a día. Cuando me llevo a la noche, me llevo a la noche. ... Entonces, me llevo a la noche, en la noche, a la noche de la noche. Se, señor Fuey está diciendo. No, 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 no te leo. Just open and shut the case. Se her callos no se sacó por lo que se les daño a la vez, por lo que se les daño a la vez. Simple as that. Varun, tu cabeza es muy largo. Esto también puede ser el rey. Baba, Mustaquím. Ahora, te puedes ver los hombres de estos hombres. ¡Ahí, ustedes están en Taryami! ¡Ahí todos se conocen todo! ¡Ahí ya también se conocen que a mí que a mí que... ...y te dio este. ¿Estás bien? Me saco de los 100 años en mis hermanos. ¡Baba! ¿Qué es lo que me ha dado a mi amigo? ¿Puedo decir? ¡Suscríbete al canal! 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 En el caso de un nuevo leed, la señora Sinala de Batija, la Akerti, todos están en el hotel. ¿Paraña, ¿qué sabía que los días antes de Dr. Sinala de Jaiapur? Sí, ya sabía, ¿qué sabía? Puchteni en el bosque. ¿Puchteni en el bosque? ¿Paraña, ¿qué sabía que los puchteni en el bosque del bosque? La verdad, ¿qué sabía que los puchteni en el bosque del bosque? ¿Alguna de Jaiapur? ¿No? ¿Paraña que los puchteni en el bosque del bosque? ¿Paraña a Jaiapur? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Eso es? ¿Eso es lo que? ¿Eso es muy bueno? ¡Ah, está bien! ¿Tú algo te vas a comer? ¡Ah! No, no es este lado, vea la otra lado. ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Eso es este lado! ¡Ah! ¿Estas bien con esto? ¿Puedo dejarlo en la calle? ¿Puedo dejarlo en la calle? Guarón, no te aseguro que tu también de comer para chefali. No, no, no! No, no te voy a comer para chefali. No, no, no te voy a comer para chefali. Yo voy a comer para eso, ¿vale? Ok, vamos a hablar de trabajo. ¿Puedo hacer algo? ¿Rukuni, conoce Mujri Brapari, Mehar Singh? Meher Singh, Mojri, Vepari... Está bien conocido. ¿Pero por qué? La situación sobre la situación de Sr. Sinal. Nos encontramos también. Ok. Mojri, Vepari, Meher Singh se encontrar. Pero ¿por qué no se encontrar a Madame Akriti? ¿Qué dice? Sí, correcto. Fine. Karuna, también es posible. Te ha un poco. ¿Aquriti no respondió la voz? Sí, sí. ¿Estás diciendo lo que está? El descanso me ha puesto mi nombre. Porque soy un índio de la causa. Pero ¿qué me ha dicho? ¿Dale? 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 Si esta presente, ¿Dale? Está registrando akviti, ¿Dale? Estaba de encerrecer a pérez lesiones sonidas muerta. ¿Dale? En cierto quien te sometí aforte es mi la carne ahí. Ya se la cuenta la parte de arriba. Urijo, 정도로естிo los objetos. Es maldita yo, es mí que él estaba obligada al despertar un viajo. Ni si decía, si me hice malrante para carta herído, ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Por favor, por favor. Yo, mira, está bien. Deja, está bien. ¿Como es un buenísimo? ¿Esta es como que alguien está ahí? No, ¿qué es lo que está ahí? ¿Qué pasa, señora? Esto se me lo sabe lo que me ha de saber que el presidente de Mumbai. ¿Mister Sinal que el hogar me encontró? ¿Cuándo el hogar me ha llegado? Sí, David. Pero es un tawir. Es un tu masada de la preamilal. Me acuerdo con su destino. Él se ha jugado a la tierra de Miser Sinal. Pero no su destino en ese lugar. Barun, tú también decir algo también. No, 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 no. No, 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 no.